Voy a ver esta parte de aquí, este escenario natural El camino está empedrado, está fuerte, está fuerte Guasó Rafa, hay algo ahí? Tenemos ¿Cómo lo ves? El andinismo es extremo Ya que también nos metimos con un lado duro Se veía fácil al principio para decir uno que iba borreando, pero es muy duro Esto está muy extremo Lo más seguro es el esquino de hoy Esto está muy hermoso Bueno ¿Cuál es? ¿Cuál es? No 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 No